Uno de los partidos más importantes de la jornada se disputará en el estadio de Palma Seca, el juego entre Deportivo Cali y Atlético Junior. Junior llega con cinco exjugadores del cuadro azucarero, cinco ex Deportivo Cali. Mientras tanto, el cuadro de Pecoso Castro trabaja en el saldo que tiene pendiente, la defensa. En el cuadro azucarero el ambiente se nota reverdecido por los dos triunfos consecutivos con goleadas incluidas, que tienen al equipo como el segundo más efectivo de la liga. Victorias importantes, pienso que venimos paso a paso, esperamos seguir por esa senda muy concentrados, con mucha humildad y bueno, pensar en lo que se viene, que es Junior y esperamos conseguir una victoria. Los verdiblancos que suman 14 puntos recibirán al conjunto tiburón que tiene 10 unidades y lucha por llegar al grupo de los ocho. Un rival que tiene una plantilla importante, tiene jugadores muy experimentados, pero bueno, si nosotros seguimos haciendo ese fútbol que venimos haciendo, seguimos concentrados, pienso que vamos a conseguir logros importantes. Por los 10 goles que en contra que acumula el Cali, el zaguero Germán Mera reconoce que es uno de los errores a corregir, especialmente en el juego aéreo. En todos los partidos siempre van a haber algo que corregir, por eso somos conscientes que venimos fallando en cosas, por ahí tenemos que mejorar en eso, no cargar más en los errores. Mañana en su estadio de Palma Seca Deportivo Cali recibirá al Atlético Junior a partir de las ocho de la noche.